Otro drama se vive en Bogotá porque vuelven las largas filas para pagar el impuesto predial. Este 24 de junio se vince el plazo para el pago con el 10% de descuento. Según la Secretaría Distrital de Hacienda, se ampliarán los canales de atención por 12 horas continuas en las instalaciones del Supercade durante los próximos días. Largas filas se han presentado nuevamente a las afueras de las instalaciones del Supercade en Bogotá. Los ciudadanos desde la madrugada se han dirigido hasta este punto para pagar el impuesto predial con el descuento del 10%, puesto que este se vence el 24 de junio. Según los ciudadanos, ha sido imposible realizar el trámite por los canales que ha habilitado la Secretaría Distrital de Hacienda. Debido a esta problemática, la entidad ha informado que extenderá el personal, ampliará los horarios y los canales de atención presencial con el objetivo de que todos los capitalinos puedan realizar el pago lo antes posible. Ampliamos nuestros canales y espacios presenciales. Esta semana, el Supercade, CAT, presentará servicios de más de 12 horas continuas a partir de las 5 y 30 de la mañana. Cable Noticias se dirigió hasta las instalaciones del Supercade y hablamos con algunos usuarios frente al proceso de este trámite y esta fue su respuesta. Es una vagabundería, porque mirad que uno paga y es para obras, las obras que se hacen no son como con tal fin para el bienestar del ciudadano, sino que lo hacen para lucrarse. Es caótico, difícil, complicado. Estoy desde las 7 de la mañana y acabo de salir. Toda la gente, y de verdad que es injusto ver los abuelos y toda la gente haciendo unas colas. Voceros de la Secretaría de Hacienda manifestaron que ya no será necesario hacer un registro previo para descargar facturas y hacer el pago a través del portal web para el impuesto predial. Por otra parte, los usuarios tendrán el máximo plazo para pagar el impuesto del año 2022 hasta el viernes 29 de julio. En ciudades como Medellín, Cali e Ibagué, el pago predial vence a finales del mes de junio. En tal caso de no pagar este impuesto, los propietarios tendrán una multa económica. Además, podría generar un proceso administrativo por incumplimiento.